Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y algo más podcast y nuevamente tenemos invitado al doctor Ignacio Tarona para hacerles un pequeño resumen a los que no lo han oído antes o con anterioridad. Ignacio Tarona es cirujano general egresado del Hospital Vargas de Caracas. Además es cirujano oncólogo egresado del Instituto Oncológico Luis Razzetti de la misma ciudad. Además tiene un fellow de cirugía laparoscópica en el Hospital Le Moinet de la Universidad de Torino y Italia. Además es cirujano hepático que se formó ya en Venezuela. Además tiene un entrenamiento en la paroscopia y en cirugía robótica y en la actualidad se desempeña como facultativo en el área de la cirugía general y el aparato digestivo del Hospital de la Ciudad de Coria, Cáceres, Extremadura, España. Bienvenido Ignacio nuevamente. Hola Alejandro, muchísimas gracias por la invitación nuevamente acompañándote en tu gran labor docente que estás haciendo y académica en estos webinars que haces de conversatorio con diferentes especialistas. Bueno, el tema de que nos ocupa hoy es un cáncer bien frecuente, no lo habíamos tocado contigo, que es que tocamos esta parte del cáncer del área digestiva, que es el cáncer de hígado. Entonces la primera pregunta que vamos a hacer no es la consabida de qué es el cáncer de hígado, eso lo vamos a ver después, sino qué es el hígado, qué es ese órgano y cuáles son algunas de las principales funciones que cumple el hígado. Bueno mira, el hígado, voy a ser muy preciso con esto, es un órgano digamos fundamental que se encuentra en la cavidad abdominal del lado derecho como todos sabemos, es un órgano que puede llegar a pesar entre 800 gramos hasta 1200 gramos dependiendo de la estatura y del peso de cada persona y tiene funciones importantísimas en el metabolismo de los nutrientes, así como el metabolismo, la degradación de la glucosa, la síntesis de proteínas, de albúmina, de factores de coagulación, una cantidad de funciones que digamos cuando hay enfermedades que afectan el hígado que finalmente es la cirrosis hepática, por ejemplo, donde se hay trastorno importante de la función hepática, esto hace que se alteren las funciones de esta que hablé, disminuye la síntesis de albúmina, disminuye la síntesis de factores de coagulación, disminuye la glucólisis que es la utilización de la glucosa para poder hacer el metabolismo bioquímico que necesita la persona y muchísimas de estas funcionan. Además que el que produce la bilis, que la bilis va al tracto biliar y luego al intestino que es necesario para la digestión de los alimentos, de los diferentes tipos de alimentos. Entonces, es un órgano vital, necesario para el funcionamiento adecuado del ser humano. Ahora, como todo órgano, por supuesto, hay el riesgo de que se desarrolle cáncer, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el cáncer hepático o cáncer del hígado? Sí, efectivamente, para poder hablar de cáncer en el hígado, nosotros tenemos que entender la estructura histológica básica del hígado, que es lo que se llama el hepatocito. El hepatocito es la célula que compone el hígado, pero a su vez el hígado también tiene otras células que son las células endoteliales del tracto biliar. Y así como hay otra estructura funcional anatomofisiológica que se llama la triada portal, que es donde están prácticamente, donde confluyen la vena porta en sus dimensiones más pequeñas con los hepatocitos y con las bio biliares. Entonces, cuando hablamos de tumores en el hígado, que vamos a hablar de los tumores malignos, básicamente, se alteran, son básicamente, en primer lugar, los hepatocitos. De los hepatocitos alterados y que viene la atipia celular y esa mitosis anómala, surge el cáncer primario de hígado que se llama hepatocarcinoma. Y, por supuesto, hay factores de riesgo y etiológicos para esto. Y de base sabemos que el factor genético es importante en el desarrollo también. Pero en el hígado específicamente está ya demostrado en muchos estudios que hay factores de riesgo muy importantes como son los virales. Por ejemplo, en este hepatocarcinoma, una de las primeras causas en el mundo occidental que produce, digamos, este tipo de tumor maligno son los virus, entre ellos la hepatitis viral crónica activa B y la hepatitis viral C, el virus hepatitis C, que son los factores de riesgo muy importantes en esto. Luego, si hablamos de la célula endotelial, de las vías biliares, también se puede producir otro tipo de tumor. En segundo lugar, es mucho menos frecuente, que no llega ni siquiera al 10%, que son los colangiocarcinomas, los colangiocarcinomas intrahepaticos. Esos son los tumores primarios. Pero hay que entender que el hígado también recibe, como recibe sangre, que se llama sangre portal de las vías digestivas de todo el tracto gastrointestinal. Si tú tienes un tumor en otra parte del tracto gastrointestinal, por ejemplo, de colon y recto, que es lo más frecuente, estas células pueden ir al sistema circulatorio portal y alojarse en el hígado. Entonces, ya ahí ocurren los tumores secundarios del hígado o las metástasis hepáticas, producto de un tumor primario que está en el colon y en el recto. Entonces, hay que diferenciarlo en tumores primarios, hepatocarcinomas, colangiocarcinomas, que son los más frecuentes, y luego los sarcomas, que son más infrecuentes, y los tumores secundarios o metastásicos, que los hay más frecuentes colorrectal, y luego vienen también los no colorrectales, que por ejemplo, hay un tipo de tumores que se llaman neuroendocrinos, que le siguen en frecuencia, que pueden ser tumores que nacen en el páncreas, en los islotes de Langerhain, que también pueden producir metástasis en el hígado. Ahora bien, como recibe también sangre, digamos, sangre, digamos, ya no del tracto digestivo, sino, digamos, del... Sistémica. Sistémica. La circulación sistémica. También puede haber metástasis de cáncer de otros órganos, por ejemplo, pulmón, mama, del tracto ginecológico también, o el tracto urinario. ¿Cuáles de estos son, enumeran algunos de los más frecuentes metástasis? Bueno, de los más frecuentes, por ejemplo, tenemos la mama, que hasta un 30% de pacientes con enfermedad sistémica de mama, puede haber células que se van por el sistema cava, digamos, que es el sistema sistémico, y se aloja en el hígado y produce metástasis. Así como el pulmón también lo produce, el melanoma, que es un tumor maligno de la piel, que son los lunares malignos, digamos, también lo produce, pero en menos frecuencia. Ya la próstata y otro tipo de tumores es muy poco frecuente que lo produzcan. Pero entonces hay que entender el hígado como un órgano, así como es un órgano noble, es un órgano que recibe doble circulación sanguínea, que recibe la circulación portal, el tracto gastrointestinal, como ya expliqué, y la circulación sistémica, y por lo tanto podemos tener tumores metastásicos de muchísimos órganos, entre ellos los que ocupan el tracto gastrointestinal o los extra, como ya los que se nombraron. Ok, ahora fíjate, tenemos lo siguiente, la clasificación de los tumores según su origen. Ahora, el hígado tiene, se divide en varios lóbulos, ¿verdad? Ahora, ¿dónde es más frecuente la localización de esos tumores dependiendo de la situación en que el lóbulo está? Y háblanos un poquitico de eso, de los lóbulos, para que las personas que están oyendo y viendo esto entiendan. Bueno, del punto de vista anatómico, el hígado está dividido, digamos, por un ligamento inicialmente falsiforme, que lo divide en dos grandes lóbulos, el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Sin embargo, cuando nosotros hacemos o estudiamos la patología hepática y hacemos la cirugía hepática, hablamos del lóbulo, pero hablamos más de segmentos. Entonces, hay una clasificación muy antigua, de los años 50, que han clasificado a los segmentos hepáticos, tanto el lóbulo derecho como el lóbulo izquierdo, que se llama el sistema de clasificación de Quinoa, en donde, en términos generales, hay segmentos que van del 1 al 8. El segmento 1, por ejemplo, es un segmento que se llama el lóbulo caudado, que es el más posterior e inferior, que está prácticamente muy cerca de la vena cava retrohepática. Y luego nos vamos hacia el lóbulo izquierdo, que está el segmento 2 y 3, por decir, del lado izquierdo al lado izquierdo del falsiforme. Y luego, en el lóbulo derecho, estarían lo que sería desde el 4 hasta el 8. 4, 5, por ejemplo, el 5 está y el 4B cerca donde está la vesícula biliar. Y a los segmentos posteriores y posteriores serían el 6 y el 7. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que la anatomía del hígado es compleja. Esta segmentación hepática se ha hecho en base a la irrigación que tienen los segmentos, que son la irrigación de las ramas portales, tanto de la puerta derecha como izquierda. Y es la manera como debemos nosotros ver y abordar la ubicación de los tumores. Desde el punto de vista de imagen, cuando hacemos una ecografía, cuando hacemos una tomografía, cuando hacemos una resonancia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo operar o resecar un tumor de 2 o 3 centímetros de un segmento 5 a un segmento 8 o a un segmento 2 y 3. Técnicamente son diferentes. Por frecuencia, digamos que no hay grandes estudios que te digan los tumores primarios donde son más frecuentes. Generalmente, el lóbulo derecho es más grande en superficie hepática y pesa más que el izquierdo. Entonces, es probable que se vean más lesiones en el lado derecho que en el lado izquierdo. Pero del punto de vista clínico, del punto de vista pronóstico, no hay mucha diferencia que sepamos que si está en el derecho o en el izquierdo en cuanto a ubicación. Lo que sí es en cuanto al tamaño de la lesión, en cuanto al número de lesiones y en cuanto a básicamente la cercanía de esas lesiones con los vasos sanguíneos. O sea, en vasos sanguíneos portales o vasos sanguíneos hepáticos que van directamente a la cama. Ahora bien, los tumores de hígado pueden ser únicos o pueden ser múltiples. ¿En qué caso? ¿Cuándo es más frecuente que sean únicos o múltiples? Si son primarios o metastásicos. En ambos pueden ser únicos o múltiples. Es más frecuente los únicos en los primarios, lo de patocarsinoma. Y es más frecuente que sean múltiples. Cuando hablamos de múltiples, puedes tener varios en un solo lóbulo o varios en ambos lóbulos cuando son metastásicos. Por supuesto, si tenemos en un hígado una sola lesión de dos o tres centímetros única de una patocarsinoma, esto el estadio es más temprano, un estadio uno, un estadio dos, a que si tienes tres lesiones o cuatro lesiones, dos del lado derecho y dos del lado izquierdo. Porque existe un concepto de multicentricidad también en el hígado. Porque claro, la sangre prácticamente se disemina tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y esto hace que las células en el metastásico se ubiquen de ambos lóbulos. Entonces, más o menos ese es el concepto. Ok, ahora fíjate. Estamos claros que los más frecuentes son los metastásicos que el primario, ¿no? Tú habías mencionado. Entonces, vamos a ir en... Perdón, y los metastásicos, ¿cuál es el nombre y apellido? Colorectales. Es el más frecuente. El tumor más frecuente del hígado son los metastásicos de colon y recto. Pero ahorita, cuando vayamos conversando, vamos a aclarar bien que estamos hablando, cuando estamos hablando de primario o de secundario. Ahorita vamos a entrar en factores de riesgo, por supuesto, en este caso. Factores de riesgo para el tumor primario, el hepatocarcinoma. ¿Por qué razón? Porque los factores de riesgo para los secundarios, ya lo hemos hablado cuando tocamos el cáncer de colon, recto, pertenecen a esa, digamos, a la fuente original del cáncer. Cuando es primario, ¿cuáles son los factores de riesgo? Por ejemplo, que en la parte genética que nombraste, ¿qué hay del alcohol? ¿Qué hay del cigarrillo? ¿Qué hay del sedentarismo? ¿Qué hay del sobrepeso o de algunas enfermedades metabólicas, como pueden ser la diabetes? Por ejemplo, ¿qué hay de tóxicos? Por ejemplo, ¿qué hay de eso? Sí, es una pregunta muy importante y, de hecho, es donde, desde el punto de vista epidemiológico, se trabaja y se debe trabajar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, te hablaba de que factores de riesgo fundamentales para el hepatocarcinoma son las hepatitis virales, tipo B y tipo C. Ya nosotros sabemos que el hepatitis virales tipo B, donde hay un plan de vacunación desde la infancia. Nosotros sabemos que el calendario de vacunación a los niños hay que vacunar el hepatitis B al mes, a los seis meses y al año, o sea, para que crean anticuerpos de una vez. Y eso está estipulado de hace más de 20 años. Entonces, no se concebiría hoy en día de entender de que haya un hepatocarcinoma sobre un hígado cirrótico o no por virus hepatitis B, porque hay vacunas para eso. Y se supone que esa vacuna es el ataque epidemiológico de entrada para estos pacientes para evitar eso. Luego, el virus de la hepatitis C es un factor de riesgo fundamental, inclusive hasta más agresivo, para desarrollar un hepatocarcinoma generalmente sobre un hígado cirrótico, porque es que el proceso va que la hepatitis C crónica en 20 años se hace primero el hígado cirrótico generalmente, y luego el hepatocarcinoma sobre un hígado cirrótico, porque se supone que ha habido cambios celulares, etc. Hay un concepto bien interesante que tú lo nombraste, que es lo que entra dentro de la obesidad, la cirugía bariátrica, el famoso síndrome metabólico, que tiene que ver con la estiatoepatitis no alcohólica, o lo que en Estados Unidos lo llaman NASH, no alcohólico estiatoepatitis. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que hay factores de riesgo como la obesidad, la diabetes, el sedentarismo. Eso empieza en la estiatoepatitis hepática. Entonces, la estiatoepatitis hepática hoy en día se está viendo que está galopante como causa de cirrosis hepática en los centros donde hacen mucho trasplante, por lo menos en Europa, en España, y en lo mismo Estados Unidos probablemente en el mundo occidental, en donde sabemos que todo el tiempo es una lucha contra el sobrepeso, resistencia periférica a la insulina, etc. Entonces, la estiatoepatitis hepática severa, que eso va hacia la fibrosis portal, que de hecho hoy en día está muy popularizado el fibroscan, que es la electrografía hepática. Hoy en día no puede haber una consulta hepática de un gastroenterólogo sin eso, porque es que el fibroscan es parte de la consulta para valorar en un momento dado los diferentes grados que hay de fibrosis. Entonces, eso es fundamental. Y luego el alcohol, que definitivamente es conocido de hace muchísimos años, donde hay, digamos, una medida específica para hombre y mujer que no debe sobrepasar de onzas, etc., porque sabemos que el alcohol a la larga puede producir perfectamente una cirrosis hepática, alcohólica. Y luego sobre esa cirrosis es que se establece o pudiera establecerse el hepatocarcinoma, que es el tumor primario de hígado en general. ¿Para cuáles son los síntomas más frecuentes? Mira, esto va desde asintomático. Vamos a ver, vamos a separar a los pacientes como, hablando de tumor primario, el hepatocarcinoma, que es el 90%. Por supuesto, sí. Entonces, hay que separarlos en pacientes cirróticos y pacientes no cirróticos, porque tú puedes tener un hepatocarcinoma en un paciente no cirrótico. Por ejemplo, hay un tipo de hepatocarcinoma que se llama fibrolamelar, que tiene algunas características histológicas diferentes al hepatocarcinoma por definición, digamos. Y este tipo de tumor se puede presentar en un paciente joven, en un paciente que tenga una alteración genética y que no necesariamente tenga que tener cirrosis hepática. Y lo mismo también, tú puedes tener un hepatocarcinoma en un paciente portador de viral hepatitis B y que no tenga cirrosis hepática. Hay que separarlo para ver la clínica, porque generalmente la clínica va desde el asintomático o síntomas de dispepsia, llenura posprandial, epigastral, etcétera, síntomas como puede ser una gastritis o cualquier cosa, a síntomas más severos de sangrado, por ejemplo, porque el tumor crece tanto y sangra y entonces puede producir un abdomen agudo, etcétera. Pero, de por sí, lo que produce el síntoma no es tanto el tumor, sino lo que producen los síntomas es la cirrosis hepática, porque sabemos que ese es otro capítulo. Pues la cirrosis hepática es un capítulo que más lo ven los hepatólogos, los gastroenterólogos y tal, en donde vemos el paciente que va desde una baja de albúmina, trastorno de coagulación, dependiendo de la fase de la cirrosis, cómo está, edema de los miembros inferiores, así, etcétera. Bueno, eso es otro capítulo. Entonces, realmente, más que síntomas, estos diagnósticos se hacen porque tienen que hacer un cribado, o sea, un seguimiento de los pacientes. Entonces hay que buscarlo. Eso es un protocolo que se hace para eso, para diagnosticar precozmente la lesión, el tumor primario. A ver, ¿y cómo, de qué te vales tú para poder hacer el diagnóstico y el diagnóstico precoz? Bueno, mira, entonces, cuando un paciente tiene un diagnóstico ya en este grupo de pacientes cirróticos, estos pacientes, inclusive antes de establecerse la cirrosis, que hay toda una clasificación y tal, según la clasificación de Child, que eso tiene que ver con el nivel de albúmina, bilirubina, si tiene una encefalopatía, si tiene una acite, etcétera, estos pacientes deben seguirse cada seis meses por ecografía. Entonces, ¿qué pasa? Que desde el punto de vista ecográfico, tú tienes que ver si aparece algún nódulo en el hígado sospechoso. Si el nódulo es más hipoecoico o no, porque claro, el hígado cirrótico también tiene nódulos, pero hay diferencias desde el punto de vista ecográfico si hay algún nódulo sospechoso. Entonces, si esto aparece, se hace el seguimiento cada seis meses, el paciente se le pide una alfafetoproteína. Y la alfafetoproteína, que es un marcador tumoral, no es diagnóstico, es un marcador que puede acompañar, a mejorar aún más, es decir, ese nódulo sí es un hepatocarcinoma, cuando, por ejemplo, un alfafetoproteína es mayor de 400 unidades, eso es en el 98-99% un hepatocarcinoma. Y eso, por supuesto, una vez que lo identifica, tienes que corroborarlo con tomografía y resonancia, por lo menos dos estudios de imagen que te digan las características del tumor. Igualmente, si tú tienes un paciente con una hepatitis B crónica, así no tenga cirrosis, también ese paciente hay que seguirlo ecográficamente, que es el estudio no invasivo, menos costoso, y que así se detectan las lesiones. ¿Y en las personas que no tienen antecedentes de cirrosis, que es asintomático, ahí no se hace, digamos, un cribado con eco? ¿Por qué no? A menos que tenga antecedentes familiares. Ajá. Uno o tenga el diagnóstico de hepatitis. Ok. Es decir, si un paciente que tiene una hepatitis C, por ejemplo, está con antirretroviral, para hepatitis C, ese paciente tiene que ir al hepatólogo por lo menos una vez al año. Y ese paciente, como parte del examen, es una ecografía mínimo que hay que hacerle, más el fibroscan y estas cosas, para ver cómo va. Igual la hepatitis B. O el paciente alcohólico y que ya está en una fase de fibrosis, también hay que hacerle ecografía. Ok. Para hacer un recordatorio, para hacer un recordatorio breve de la clasificación TNM, rápidamente, para entender luego la parte de tratamiento, ¿cómo se clasifica según esta nomenclatura TNM? Vale. Lo que pasa es que el hepatocarcinoma es un poco diferente al colangiocarcinoma y tiene que ver con el tamaño, con el tamaño del tumor. De hecho, menor de 2 centímetros, de 2 a 5 centímetros. Y lo otro tiene que ver con la invasión o no vascular. Porque no es lo mismo que tengamos un tumor que no invada un vaso principal del hígado, por ejemplo, una rama portal o una rama de la hepática que drena a la cava o que se la invada. Por supuesto, un tumor que está cerca del vaso y que la invada, pues es un estadio más avanzado, por lo menos un T3, porque esas células que están en el tumor se van a la circunstancia sistémica y pueden ir a otro lado. Entonces, eso, y del punto de vista ganglionar, pues definitivamente lo que hay es una clasificación de N0 si no hay ganglia en el ligamento hepatodenal, quizás un poco más al ser troncoselía, al peripancrático, según algunos autores, y el N1 que sí hay. Es decir, cuando se hace un tipo de esta resección en el hepatocarcinoma, pues entonces estaría condicionado también a hacer una linfadenectomía de estos sitios para ver si los ganglios están o no afectados por esto. Ok, ahora en cuanto al tratamiento, tenemos tratamiento que no es quirúrgico y el quirúrgico. ¿Qué tipo de tratamiento en la actualidad se vale? ¿Y de qué depende el criterio para aplicar uno u otro? Bueno, eso es uno de los debates más importantes que hay en todas las mesas de trabajo cuando uno ve webinar y todo esto y hay discusiones en centros con grandes volúmenes de estos pacientes por lo siguiente, ¿no? La recepción o el tratamiento quirúrgico es lo ideal y hay que separarlos también en pacientes cirróticos y no cirróticos. El paciente cirrótico hay unas condiciones diferentes, de hecho, hoy en día se dice que no es lo que se quita de tumor más hígado sano, sino lo que se deja. ¿Por qué? Porque si tenemos una lesión pequeña de dos centímetros, pues no habría tanto problema porque tú quitas la lesión pequeña de dos centímetros que está en un segmento más un margen que anteriormente era diez milímetros o un centímetro. Margen me refiero a tejido sano, en este caso cirrótico, pero que no tiene tumor. Pero hoy en día hasta un milímetro es considerado como margen libre de enfermedad. Pero el problema es cuál es que el hígado cirrótico está enfermo todo funcionalmente. Entonces, mientras más tu tejido quitas, luego el paciente queda con menos tejido hepático y puede hacer una falla hepática. Entonces, uno de los conceptos es que es eso, se habla del volumen remanente hepático que tiene su manera de calcularlo por tomografía, etcétera, que en el paciente cirrótico tiene que ser el 40% del volumen total del hígado de ese paciente. ¿Entendido? O sea, si el paciente le mide mil centímetros cúbicos, pues hay que dejarle 400 centímetros cúbicos. En cambio, en el hígado sano, que no tiene cirrosis, pero que tiene el tumor, estamos hablando de un volumen remanente que puede ir entre el 20 y el 25%. Hay quienes dicen hasta el 30%, pero claro, es lo mismo, entonces tú puedes quitar más tejido y puedes hacer operaciones más grandes. Entonces, hay una clasificación que en Europa y mucho en Norteamérica también que se sigue, que es una clasificación del de Barcelona, del Clínic, del Hospital Clínic de Barcelona que desde los años, la primera década del 2000, estructuraron a los pacientes en tumores menores de 2 centímetros que ese paciente cirrótico que está en lista de espera porque hay que trasplantarlo, porque en definitiva, el tratamiento definitivo de la cirrosis hepática es el trasplante para que el hígado está malo, sigue malo y lo tienes que poner en un hígado nuevo y ese hígado tiene un tumor. Entonces, ¿qué hacer con ese tumor que tiene 2 centímetros o menos de 3 centímetros? ¿Lo operamos? ¿Le hacemos la resección o esperamos a trasplantarlo completo? Entonces, ese paciente que está en lista de espera, si está en lista de espera y la lista de espera es menos de 6 meses, se espera y se trasplanta. En cambio, si es más de 6 meses hay que operar. ¿Por qué? Porque si pasan los 6 meses, pues eso sigue creciendo el tumor o puede aparecer otro nódulo en otro lado. Entonces, ese es ese tipo de pacientes. Ya los pacientes que tenemos tumores mayores de 2 centímetros o varios, entonces entramos en los criterios de Milán, que los criterios de Milán son unos estudios también que hizo Max Aferro en Milán en los años 90, a finales de los 90, que estableció también cuáles son los criterios de trasplante de hígado para los que tienen hepatocarcinoma. Entonces, puso o llegaron a la conclusión de que iban bien en supervivencia a los 5 años y en mortalidad, que llega a un 70%, 80% de supervivencia, que son los que tuvieron un tumor único de 5 centímetros o menos de 5 centímetros o que tenga menos de 3 nódulos menores de 3 centímetros en un lóbulo o entre ambos lóbulos. Me explico, estos son los pacientes que son candidatos a trasplante. Si tiene más o tiene por lo menos 6 nódulos, pues no, entonces ya otro tratamiento paliativo, otro tipo de tratamiento. Entonces, aquí lo que hay que hablar cuando hablamos de cirugía en hepatocarcinoma son dos cosas. Una, la resección primaria de la hepatocarcinoma o el trasplante en hepatocarcinoma. ¿Vale? Y además de eso hay tratamiento con quimioterapia. Exacto. Entonces, los pacientes ya va, ya va. Ahora que, ¿cómo se oye ahora? Bien. Aló, 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 ¿se oye bien? Ahí hay un eco que se oye. Aló, ¿se oye bien? Aló, aló. Ajá, Ignacio, y ahora en cuanto al tratamiento, el tratamiento no quirúrgico, ¿qué nos puedes hablar? Bueno, mira, si estas lesiones también son susceptibles de un tratamiento invasivo no quirúrgico, por ejemplo, la radiofrecuencia. La radiofrecuencia tiene más de 15 años o quizás 20 años en el mercado en donde es una ablación por ondas a las células tumorales que se puede hacer guiado por desde ecografía a tomografía y se puede hacer intraoperatorio en seguridad abierta, seguridad laparoscópica, etcétera, que esto se hace en paciente, inclusive en dos grupos de pacientes o en los que están en lista de espera también, porque por ejemplo tú puedes resecar uno y otro, hacerle una radiofrecuencia y que está en lista de espera para el trasplante o en pacientes paliativos también que son varias lesiones que no las has podido resecar y que le hace radiofrecuencia. Anteriormente, antiguamente, pues se hacía inyección de etanol y eso hoy en día pues está en desuso prácticamente porque se ha demostrado que la radiofrecuencia es mejor en cuanto a la desaparición y la recurrencia de la enfermedad en los tres o cinco años. Hay otro tratamiento con evaporación, con microondas, son todos modelos los cuales hacen que produzca una ablación del tumor como tal. Luego, hay lo que se llama el TASE que es la quimioterapia transarterial que hay dos modalidades anteriormente, pues eso se llega con unos catéteres hasta la arteria hepática o hasta la arteria que nutre el tumor porque estos tumores se nutren de la vascularidad generalmente arterial más que por tal. Entonces, se llega hasta la mínima arteria que nutre directamente el tumor para inyectarle ahí quimioterapia directamente en el sitio del tumor que puede ser doxorubicina, mitomicina C o cisplatino y anteriormente se usaba lipiodol para mantener eso allí durante un tiempo y hacer que se destruyan las células pero hoy en día se está usando microesferas que ya están que esas microesferas tienen la quimioterapia dentro de la microesfera y hace que se mantenga en el sitio para destruir también esa lesión. Entonces, son modalidades de tratamiento que se hacen en los pacientes sea paliativo o sea inclusive para reducir tamaño. Este este TAC pues se hace en un paciente no cirrótico que son tumores grandes mayores de 5 centímetros que lo quieres reducir de tamaño para luego se le pueden hacer inclusive dos sesiones para luego hacerle cirugía receptiva a un hígado que no está cirrótico y que puede resecar hacer operaciones grandes. ¿En cuanto a los metastásicos? Mira, los metastásicos en primer lugar digamos que hay que tener algunas cifras los metastásicos pueden ser colorrectales que son los más frecuentes sincrónicos o metacrónicos ¿qué quiere decir esto? Sincrónico quiere decir que es el paciente que debuta con un tumor primario en el colon y en el recto y en el hígado también juntos. Entonces este paciente puede estar sintomático o asintomático ¿vale? Entonces y el metacrónico es el paciente que tú lo operas primero el colon y el recto y dos años después o 18 meses después le aparece una lesión en el hígado. Digamos que el tratamiento es un poco diferente en cada grupo de pacientes. Entonces el paciente que se presenta en estadio 4 de la enfermedad sincrónico ese paciente si tú lo tienes asintomático es decir que no está obstruido no está hemorrágico ni nada estos pacientes entran en un protocolo de neoayuvales es decir le dan quimioterapia para ver la respuesta de las lesiones hepáticas e inclusive hasta del primario también y luego le opera y cuando le opera le puedes operar el primario en conjunto con las lesiones hepáticas si son resecables todas y eso depende del centro donde se está. Si estos pacientes están sintomáticos puede ser que el tumor primario esté sangrando o está obstruido o algo pues hay que operar el tumor primario y el hígado se deja si es resecable pues se reseca si no es resecable porque son muchas lesiones puede entrar en un protocolo de quimioterapia de intervalo le das quimioterapia y luego lo vuelve a operar y etcétera es decir no hay hay que individualizar a cada paciente y depende de cada de cada paciente cómo estén esas metástasis porque las metástasis colorectales generalmente son múltiples y pueden ser de ambos lóbulos entonces hay diferentes protocolos de tratamiento para eso lo que sí es importante es que prácticamente más de la mitad o quizás un tercio de los pacientes con enfermedad colorectal en algún momento de su vida van a tener metástasis hepática y de estas un tercio son las resecables porque las demás pues terminan en quimioterapia ok ahora cuáles son las cuáles son las complicaciones que se pueden ver y este cuál es el pronóstico del del cáncer de hígado las complicaciones van a depender más que todo a ver tenemos el sustrato de un cáncer de hígado un hígado cirrótico que el paciente se puede complicar de su cirrosis por un sangrado por asiti refractaria por encepalopatía etcétera pero es poco probable que el hepatocarcinoma como tal se complique por ejemplo con un sangrado intraabdominal es más probable que haya complicaciones por un crecimiento mayor y que haga efecto de masa sobre el estómago o hacia la pared abdominal que sangre a diferencia de otro tipo de tumores inclusive los benignos como puede ser el adenoma hepático que no es un tumor maligno pero el hepatocarcinoma per se es que antes que se complique pues se diagnostica y se le hace algo se hace algún tipo de tratamiento igual las metástasis hepáticas las metástasis hepáticas no tienen grandes complicaciones a menos que son tantas metástasis pues que produce algún tipo de insuficiencia hepática sería eso básicamente ahora el cáncer de hígado es curable y si una vez que tú resuelves y es una lesión única puede recurrir nuevamente sí a ver si nosotros tenemos un hepatocarcinoma en un de tres centímetros por ejemplo y ese tiene criterio de trasplante porque tiene también una fibrosis o una cirrosis y ese paciente tú no lo operas y tú sacas ese hígado pero con un hígado nuevo y si ese paciente hay que ver porque si es alcohólico y deja de tomar alcohol pues probablemente no recurra pero si ese paciente tiene un 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 gran porcentaje de estos pacientes pueden recurrir la enfermedad la cirrosis a los años y luego hacer hepatocarcinoma nuevamente sobre un hígado nuevo sano ahora bien si tú operas un paciente de un hepatocarcinoma en un hígado cirrótico y este paciente no lo trasplanta por equio o porque progresa la enfermedad o porque no hay suficiente donante y no entra en lista este paciente puede perfectamente tener una tasa de recurrencia alta a los tres años que puede llegar al 40-50% de hacer otros nódulos por eso es que estos pacientes se tratan y se retratan nuevamente e inclusive a los cinco años llegar hasta el 80% ¿por qué? porque el sustrato o el factor sigue estando allí que es la cirrosis y la cirrosis en esos nódulos de regeneración pues hacen que te vuelvan a aparecer nuevas lesiones ok ahora bien eh eh ¿qué debo cambiar yo de mi estilo de vida una vez? que me someto ya dijiste dejar por supuesto el alcohol pero en cuanto al resto del estilo de vida lo que es alimentación eh actividad física eh toma de ciertas eh de ciertos medicamentos sustancias ¿qué debo hacer yo con el estilo de vida? ¿debo cambiar por supuesto mi estilo de vida una vez que tengo un hígado nuevo o que si no es así me operaron y sigo con mi hígado cirrótico? bueno eh aquí hay que hablar de la prevención es decir lo ideal es tener un estilo de vida desde muy al principio para evitar caer en esto en cuanto a evitar el sedentarismo las bondades del ejercicio la bondad de una dieta mediterránea ya sabemos este todas estas cosas para evitar la hepatitis no alcohólica y por supuesto disminuir el consumo de alcohol eh de manera importante ahora bien si tú eh por supuesto eh eh entras en un protocolo que te han trasplantado y te han un hígado nuevo pues evidentemente pues tienes que moldearte y cambiar todo el estilo de vida a las condiciones favorables es decir mejorar la dieta y hacer una dieta saludable baja en grasa alta en proteína eh mediterránea con ácido graso insaturado etcétera eh eh reducir el alcohol al máximo hacer ejercicios diarios cardiovasculares por unos 30 o 45 minutos es decir todo lo que nosotros sabemos el problema el problema está en que la persona pues lo haga porque eso eso está considerado también que en un momento dado son factores que pueden influir en la recurrencia de estas enfermedades a mediano plazo y a largo plazo y eso incluye que el paciente se vea de nuevo con o se se haga digamos se haga chequeos con el con ustedes cada cuánto es lo recomendable y como es este seguimiento a base de que tú habías dicho el ecosonograma solamente ecosonograma eh a ver el paciente que tiene un hígado enfermo cirrótico el protocolo ecosonograma cada seis meses y cuando hay duda pues eso debe complementarse con una tomografía con o sin resonancia magnética y la tomografía tiene que ser con un protocolo hepático multimétrico no es una tomografía normal corriente porque tiene que ser una tomografía entre fase en fase arterial fase venosa y fase portal entonces eso es para hacer diagnóstico si el paciente ya sabemos que lo tiene y lo opera claro que este paciente luego tiene que hacerse un seguimiento que el primer año será cada tres o cuatro meses luego cada seis meses y y y y digamos eh si el paciente no recurre y sobrevive después del cuarto o quinto año que se ve una vez al año pero al principio tiene que hacerse un seguimiento muy cercano básicamente con eh eh estudios de imagen y alfa-faspector-proteína ¿no? para para hacer este seguimiento y y bueno y el paciente por supuesto trasplantado también entra en un protocolo que el las primeras complicaciones quirúrgicas la ve el equipo quirúrgico pero ya este paciente una vez que pasa de las posibles complicaciones quirúrgicas después de los tres meses cuatro meses pues pasa con un seguimiento con hepatólogo gastroenterólogo que lo tienen que seguir también eh 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 a ver cómo va en la desde una analítica simple de perfil hepático a ecografía eh eh cada seis meses los primeros años también ok ahora para finalizar esta pregunta fíjate la voy a es una pregunta vamos a dividir en dos ¿qué tipo de tumores puedo tener yo o una persona tiene en otra parte de la economía de su cuerpo que pueda hacer que tenga más riesgo a tener eh eh un hepatocarcinoma ok y al revés si si la persona tuvo un hepatocarcinoma eso es un factor de riesgo para que tenga tumores en otro sitio de su economía en su cuerpo bueno voy a empezar por la segunda ok eh claro vemos pacientes que tienen dos y tres tumores primarios por ejemplo una mujer que ha tenido un cáncer de mama tiene mayor riesgo de hacer un ovario el paciente que tiene un hepatocarcinoma el riesgo que puede tener es de tener otro tumor primario de hígado por ejemplo un colangiocarcinoma es decir cuando nosotros ponemos una población ¿a quién le dan los colangiocarcinomas? más frecuente bueno al que ya tuvo un problema en el hígado ¿por qué? porque al final son células que están allí y sí es verdad eso pudiera ser pero no se ve no es un factor de riesgo tan importante como para como otros tipos de tumores como en el sexo femenino ya en el año lo contrario eh alguien que tenga un cáncer de próstata por ejemplo hacer que eso sea un factor de riesgo para un hepatocarcinoma es muy poco frecuente ¿por qué? porque el cáncer de próstata es un factor de riesgo más para el sistema geniturinario y lo vemos vemos un paciente que tiene un cáncer de próstata con un riñón y algo del tracto gastrointestinal porque hay todo un desarreglo ahí genético y puede entrar en un síndrome de Lynch etcétera pero el hepatocarcinoma se escapa un poco de este síndrome no está metido dentro de los grandes síndromes genéticos hereditarios neoplásticos como tal sino que los estudios epidemiológicos hablan con estos factores de riesgo que ya nombramos en el transcurso pues de la conversación ok yo había dicho que íbamos a terminar con esta pero voy a hacer una pregunta más ¿qué tan frecuente es dentro de digamos si hacemos una estadística de todos los tumores ¿qué tan frecuente es? ¿en qué lugar estaría el tumor primario y luego el metastásico de IOTA? Mira el tumor primario del hepatocarcinoma ha llegado a estar ya entre el quinto y sexto lugar de todos los tumores de IOTA es decir y en la medida que vemos más casos de enfermedades hepáticas como hay un desarrollo de este tipo de NASH y de estatiopatosis no alcohólica pues más tumores vemos de hepatocarcinoma eso por un lado y luego las metástasis hepáticas colorectales siguen siendo primero es el tumor más frecuente en el hígado y dentro de todos los tumores están en el primero tres lugares también porque cuando uno clasifica el sexo masculino y femenino tú dices en la mujer en el mundo el tumor más frecuente hay países que es la mama y hay países que es el coyoterino pero sigue siendo mama y coyoterino y en el hombre está entre próstata y pulmón también pero las metástasis hepáticas como las hay colorectales y resulta que el colorecto cada vez está ascendiendo y está entre los primeros entre el tercer y cuarto puesto pues la metástasis la estamos viendo más frecuente también todavía como te digo casi la mitad de los pacientes que tienen enfermedad colorectal en algún momento de su vida van a presentar metástasis hepática perfecto bueno Ignacio yo creo que con esto finalizamos con esto finalizamos el podcast y bueno no me queda más que agradecerte nuevamente tu presencia acá en el en medicina y algo más podcast y quedas invitado por supuesto para una nueva entrega en el futuro próximo gracias Alejandro gracias nuevamente por la invitación y espero que esto sea de utilidad para todo tu público oyente de este fabuloso podcast que haces tú en medicina y algo más un placer hasta luego gracias y y y y y